En Kids and Us tenemos el método probado para aprender inglés y los niños, la magia. Ayúdale a alcanzar sus sueños. Kids and Us, inglés a partir de un año. ¡Hoo! ¡Hoo! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! Si no eres un jugador, ¿qué quieres ser? Empezaré, empecé. Si no jugaba el jugador, podría ser un ingeniero. Si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería? ¿Quién sería? Es una buena pregunta, ¿no? No sé, quizás un superman. ¡Superman! ¡Spider-man! ¿Cuántos años eres? Estoy 11 años. ¿Y en qué clase? Estoy en 5º y en 6º. Ah, ok. ¿Y vas a estudiar para ver el jugador? ¿Y en 1º? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Y te Assup ok! ¡Suscríbete al canal! Dice, Give me 5每 podr! ¡Hey! ¡ joyful! ¡Fantástico! ¡Y mi�심 es en inglés! Aquí solo hablan inglés y ellos hablan inglés, así que Lucas, ¿quieres hacer una pregunta, Lucas? ¿Cuál es el fútbol? Tengo que dar todo lo mejor, entrenar muy fuerte y esto es lo más importante. ¡Excelente! ¿Cuál fue mi primer jugo adulto en mi carrera y puedo ganar en el primer jugo, fue el más divertido y más importante. ¿Y Marika, qué tal para ti? Para mí es bueno, cuando ganamos, cuando ganamos, ese es el más divertido momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, María! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!